Guaidó paga deuda de Maduro, deuda de Maduro, imagínate tú, y retiene a Sigo en medio de crisis. En verdad Sigo se la está robando Leopoldo López y su familia. Se la están robando. ¿Dónde está, muchachos que nos acompañan? Nosotros tenemos 30 niños listos para ser operados en Italia de médula, porque tiene trasplante de médula. Escuchen esto, porque esto ocurre aquí en Venezuela. El Estado pagó 5 millones y tantos de euros. Están en un banco, depositados. ¿Qué hicieron estos miserables? Esa plata para el pago de las operaciones de los niños, la retuvieron. Y los niños no se pueden operar a pesar de estar la plata y haberse pagado. Se quedaron con esa plata ellos y se la están robando. Ya se nos murió un bebé de 6 añitos. Ya se nos murió un bebé. Esos son los que salvan. Quieren gobernar este país, mas nunca volverán a gobernar este país. No tienen espacio en este país. La inmoralidad no tiene espacio en este país. Aquí gobernaremos los revolucionarios y las revolucionarias por años, por años. Además, fíjense la incoherencia. Pocos días antes, o pocos días o pocos meses antes, esa misma asamblea que autorizó el pago, había declarado la ilegalidad de esos bonos. Me explico. Ellos hace 6 meses dijeron que estos bonos son ilegales. Para atacar al gobierno, solo para atacar al gobierno. Pero ahora como correspondió pagar y está de por medio de comisiones, autorizaron el pago de las comisiones a un bono que ellos habían declarado ilegal. Pillos sin antifajas. Pillos sin antifang.